Nos metemos de lleno porque ya tenemos en contacto con Mario Lozano, virolo bioquímico. Mario, ¿nos escuchás bien? Hola, estoy escuchando, disculpen, estoy escuchando muy bajo el sonido del aire, entiendo que envío un saludo a Susana, a Daniel, muchas gracias por invitarme. Gracias Mario por estar ahí, contanos qué es la fase 4 y cómo se desarrolla en nuestro país, Mario. Bueno, primero habría que decir que estamos todos los días aprendiendo un poco de esta pandemia que empezó hace muy poco tiempo y en la que veníamos desarrollando una cuarentena bastante estricta en Argentina con muy pocas posibilidades de mover la economía y que como habíamos dicho en alguna presentación anterior, en una invitación anterior que ustedes me hicieron, era inevitable que de a poco se vayan relajando las condiciones de la cuarentena. Lo que está haciendo Argentina es hacerlo de una manera lo más controlada posible, está relajando más en aquellos territorios donde hay menos circulación del virus y está siendo un poco más estricta, sobre todo en las grandes ciudades, en el área metropolitana de Buenos Aires, porque allí hay mucha circulación y todavía el virus está en una fase de crecimiento y un relajamiento de la cuarentena sin control podría implicar que empiecen a aparecer casos en forma exponencial, que todos queremos que eso no suceda. Y independientemente de eso, en estas localidades se está empezando a relajar algunas actividades, a permitir más actividades económicas para que la economía no sufra tanto. Y lo que estamos haciendo al mismo tiempo en este proceso es aprender de lo que vamos haciendo, de lo que hacen otros países y de lo que hacemos nosotros, que según como sea la respuesta de la epidemia, en aquellos lugares donde se relajó más, se van a seguir tomando medidas y vamos a aprender qué cosas conviene hacer y qué cosas no, y lo mismo en las grandes ciudades. Mario, buenas noches. Susana, te saluda. Hola, Susana. En España apenas se relajó un poquito, hubo un brote. No solamente con contagiados, sino con muertos también. Yo sé, entendemos todo porque me pasa a mí, te pasará a vos también, estamos en casa encerrados y la necesidad de un día como hoy, un día espectacular, de salir un poquito a distraernos, a tomar sol, pero el problema es, hoy yo recibí un video de Lomas de Zamora, te digo la verdad, parecía la salida de un recital. La gente estaba, la imagen era en una calle, en una esquina, gente de toda edad, y ese es el gran problema, porque de pronto si salir, aunque sea media hora, y no, si viene alguien, ahora por las calles no hay autos, entonces uno aprovecha a bajarse un poquito a la calle para no estar tan cerca del que va por la vereda, creo que ahí sería un poquito mejor, ¿no te parece? Absolutamente. A mí me parece que en este proceso, que es muy costoso para la economía de las familias y para la economía del país, lo que tenemos que sacar de conclusión son algunos aprendizajes a nivel personal, en términos de qué cosas podemos hacer ahora que salimos, no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, tenemos que aprender que ese mundo ya no está, por un tiempo al menos, ya no está. Tenemos que garantizar que si salimos, las medidas se van a relajar, pero nosotros como individuos no nos podemos relajar, tenemos que mantener las condiciones de separación, de lo que nos piden todos los médicos que hagamos, que es lavarnos las manos, mantenernos lo más alejado posible uno de los otros, usar tapabocas, si no aprendemos la importancia que tiene el uso de tapabocas, vamos a garantizar que la epidemia vuelva a tener brotes, como vos decís. Efectivamente en España hubo un, después del relajamiento de las condiciones de cuarentena, hubo un pequeño brote. Yo vi también videos de España donde la gente salía sin tapabocas a la calle y claro, no es que se relajan las condiciones y nosotros nos tenemos que relajar como si el problema ya hubiese sido solucionado. Efectivamente lo que pasó es que el gobierno está intentando, todos los gobiernos están intentando mover la economía lo más posible, pero también se requiere que nosotros participemos activamente de esto. No son solo los gobiernos, la actitud de las personas es muy importante. Tenemos que mantener las condiciones lo más seguras posibles. Te quería preguntar, Mario, en base a lo que es... ¿Alguna novedad a nivel científico? Perdón, Nay. Sí. Hay una serie de avances en todos los lugares que se está investigando. Lo que tenemos que decir es que hay algunos científicos en distintas partes del mundo han dicho que en poco tiempo va a estar disponible una vacuna. Yo quiero decir que eso es muy difícil, a mi entender, es muy difícil que suceda. Las vacunas requieren de un proceso relativamente largo de prueba antes de ser liberadas para un uso masivo. Y a veces hay gente que, hay algunas personas, que en este caso son científicos, que van a decir determinadas cosas para conseguir más financiamiento para esos procesos, pero seguramente no vamos a tener una vacuna en seis meses, como se suele decir. Es decir, sería muy, pero muy, pero muy raro lo resalto a eso. Sin embargo, sí podríamos tener en plazos relativamente cortos un tratamiento si es que avanzamos en los ensayos masivos que se están haciendo, ¿no? Mario. A eso iba, a eso iba. Perdóname, Nay, disculpa. No, todo bien, todo bien. Para no perder el hilo. Pero a eso iba porque yo vi un video que lo mandé a medio mundo, de la alegría que me dio, porque parecía que había salido una medicación tipo Tamiflu, que venía desde Israel. Y justamente digo, bueno, por lo menos está la medicación que no lleve al paciente a la muerte. O sea, vas a transitar lo mismo que con la gripe A, pero con la medicación que hace que no se desborde todo tu organismo. Pero parece que fue un video trucho, evidentemente. Una fake news. No, a veces se adelantan resultados preliminares. Hay algunos, los medicamentos, primero se desarrollan y se busca qué impacto tienen sobre una determinada enfermedad. Para eso se prueban primero en modelos, en modelos animales y después en seres humanos. A veces en nueve, diez personas en el principio. Y ahí muchas veces suele suceder que hay un medicamento que da resultados promisorios, que funciona relativamente bien. Pero cuando lo probamos más masivamente, evidentemente eso por ahí no se replica, no se comprueba o aparecen efectos tóxicos que no aparecieron en el pequeño número de casos que se analizó inicialmente. Entonces ese proceso todavía, a esos procesos que salen son promisorios, hay que tener esperanza, pero todavía no están listos. Mario, permíteme un momento, quedate aguardada con nosotros, porque tenemos a nuestro compañero Diego Bubet en la calle, que nos va a hacer un paneo, una situación de cómo está la capital. Y seguimos con vos. Diego. Hola, Dani y Susana, muy buenas noches. Estamos acá mostrándote, como todos los domingos, en exclusiva en Implacable, cómo está la ciudad. En este momento estamos sin Libertador, ya pasamos el juramento. ¿Y sabes lo que me está sorprendiendo, Dani y Susana, a todos los chicos? Hay mucha gente con este día tan lindo en los balcones. Todos mirando la poca gente que hay, poco circulamiento de vehículos. Un día increíble, recordemos que estamos en otoño con unas temperaturas que parece primavera y poca gente, ¿no? Poca gente circulando, mucha gente con tapabocas, en realidad toda la gente, es más, la gente que está arriba de su vehículo también usando tapabocas, que ya es una costumbre, que se hizo, me parece que es muy efectiva, como decía el doctor, que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Y lo que podemos decir, yo que estoy todo el día en la calle y a veces uno ve un poco más de movimiento, estar consciente de que tenemos la obligación de estar en cuarentena, de seguir, de no bajar los brazos, que estos resultados que tenemos es gracias al confinamiento obligatorio, de estar, de no ir a visitar a nadie, de ir desde tapabocas, de no salir tanto tiempo. Te escucho, Susana. Sí, lo que estoy viendo, fijate vos, la cantidad de autos en este preciso momento, cosa que en otros domingos, a esta misma hora, quizás por esta misma avenida Libertador u otra, no había tantos autos. Recién, mientras vos estabas hablando, yo veía cuatro autos parados en el semáforo. O sea, es importante, mirá, hay mucho más movimiento, vos fijate la cantidad de autos que van pasando, hay, bueno, un taxi, pero está todo bien, pero mirá, muchísimos autos particulares que otros domingos. Sí, sí, es verdad, es verdad, Susana, se ve más movimiento, pero mirá, todos los autos que estamos pasando, que nos están pasando, son autos que tienen un solo individuo. Pero recordemos que todos dicen, los que saben que si vos tenés vehículo, tratá de usarlo, si tenés que salir y no usar el transporte público, porque es donde hay mucha gente, donde puede estar el virus. Mucho movimiento de autos, pero con poca gente arriba de los vehículos, todos con tapabocas. Vemos algunos taxis que ya tienen esta especie de separación, es más, de separación que tienen, pero sí, es verdad, muchos vehículos, pero como siempre, cuidándonos, tratando de quedarnos en nuestra casa, y no tratar de usar el transporte público. Bien, Diego, tenés prioridad en cualquier momento. Seguimos en cualquier momento. Así es. Roca, tal vez lo que decías vos, Mario, si me está escuchando también, es que, bueno, vos ves más gente, más autos, es que el día, Roca, lo dijimos al comienzo del programa, estuvo muy lindo, como para salir. Tal vez el permiso comienza desde el martes para algunos sectores, ¿no es cierto, Sandra? El martes algunos sectores, y a partir del sábado que viene van a poder salir los chicos, es así, ¿no? Sí, a partir del sábado, pero ya vimos gente que salió en la calle cuando no podía. Claro, pero bueno. Bueno, Roca, así somos en cierta manera los argentinos. Vamos a dejar que Nayara... Sí. Dale. Mario... Nayara, haga la pregunta, pobre, que le he interrumpido. Todo bien, era para hablar precisamente del transporte público, que no se puede utilizar, pero el día que la gente empiece a movilizarse, todavía no está la vacuna. ¿Qué crees vos, Mario, que tiene que pasar? Porque es la gran preocupación del gobierno del transporte público. Mirá, en cualquier caso tiene que haber aislamiento social. Esencialmente, el transporte público no va a poder volver a usarse en la manera que lo usábamos con colectivos o trenes o subtes abarrotados de gente. Todos apretados. Eso es un escenario imposible de pensar en estas condiciones. Va a haber que ver cómo, con la cantidad de gente que somos en el área metropolitana de Buenos Aires, con la cantidad de movilidad que hay entre nuestros partidos y entre la ciudad autónoma. ¿Cómo se logra encontrar un equilibrio en el cual se pueda usar el transporte público, pero al mismo tiempo no abarrotarlo? No deberían existir como concepto las horas pico. Va a haber que encontrar formatos en que algunos comercios o actividades empiecen en un horario y otros en otro. Hay que encontrar inteligentemente formas en las cuales desabarrotemos el transporte público. Mario, es una época donde se dice una cosa, después se desdice y está todo más que bien, porque esto lamentablemente es un virus nuevo. Perdón, me refiero a la higiene. Se pidió, por favor, que los productos que uno compra en el supermercado o donde sea, cuando ingresan a la casa, sean totalmente limpiados. En mi caso, por ejemplo, primero los limpio con las toallitas con lavandina y después los limpio con agua con alcohol. Bueno, después ahora recientemente se dice que no hace falta tanta limpieza. A ver, vos como doctor en bioquímica, ¿me podés decir cómo debemos? Porque tampoco es alienarnos, porque si no nos vamos a volver todos locos prontamente. La verdad es que con más condiciones de seguridad ingresemos a nuestros hogares mejor. Siempre conviene limpiar las cosas, no es necesario exagerar tampoco. Digamos, como vos hacés con una toallita embebida en lavandina, muy diluida, alcanza para inactivar a este virus de las superficies. Tampoco volvernos locos. El virus está en circulación, pero no está en todos los lugares. Pensemos, a ver, para entender qué queremos decir con esto. En Estados Unidos, donde hay una crisis por la epidemia tremenda, donde hay una tragedia de muertos diarios que nadie espera tener acá en Argentina ni en ningún otro lugar del mundo, por supuesto que tampoco en Estados Unidos, pero bueno, es lo que está pasando. Ahí solamente el 0,5% de la población está infectada, por lo menos se le fue detectado el coronavirus. O sea que todavía el virus tiene un 99,5% de personas a las cuales infectar y producirle la enfermedad en términos potenciales. Lo que quiere decir también es que uno sale a la calle y no necesariamente se encuentra con otra persona infectada muchas veces. Y las personas que trabajan empaquetando la comida o los implementos que nosotros compramos tampoco van a estar necesariamente infectados. A pesar de eso hay que cuidarse porque con que uno esté infectado puede producir una expansión de la epidemia innecesaria en estas condiciones. ¿Sandra? Sí, doctor, nos están llegando las nuevas cifras. Es una cifra alta de nuevos casos en el día de hoy, 258 con 5 nuevas personas fallecidas. La pregunta que nos surge es si esta nueva fase, sobre todo en Capital y en el Conurbano, no va a dar preocupación con esta cantidad de nuevos casos o es lo que se esperaba que sucediera. No, lo que sucede es que Argentina estaba por debajo del número de casos diarios que en la mejor de las condiciones antes de la cuarentena habíamos previsto. Este número de casos nos está acercando a la previsión que teníamos, pero la verdad es que independientemente de eso, cualquier aumento y sobre todo este tipo de aumentos donde los números de casos diarios se han duplicado en promedio a lo que veníamos teniendo, es para ponerle atención, hay que ver cuáles son los eventos que condujeron a este aumento. En algunas localidades hubo situaciones puntuales, hay un frigorífico, por ejemplo, en la ciudad de Quilmes, donde yo resido, que mantuvo, a pesar de tener un caso positivo, mantuvo las actividades del frigorífico en funcionamiento y eso implicó un pequeño brote, pero un brote al fin de casos en la localidad por encima de lo que estábamos teniendo diariamente. Si eso se repite en más comercios o en más actividades, claramente el brote se hace mucho más complicado. Tenemos que, como les decía al principio, ser muy cuidadosos personalmente, ser muy responsables en términos sociales. Esta pandemia nos invita a ser activos participantes de la solución. Y la verdad es que, al mismo tiempo que es una gran responsabilidad personal, además de la que están tomando las autoridades, es también una oportunidad para mostrar cómo funcionamos como sociedad, para poder estar orgullosos de cómo funcionamos como sociedad. La ciudad de Buenos Aires tiene 165 nuevos casos el día de hoy. Sí, sí, son muchísimos. Seguramente muchos de esos tengan que ver con, no lo he visto, digo, pero es casi seguro que muchos tienen que ver con la dispersión en las villas, que está empezando y que lamentablemente produjo estos aumentos en la última semana, más allá de lo que esperábamos. Creo que es importante que se tome nota de estos aumentos y se actúe en consecuencia, que los gobiernos actúen en consecuencia y que las localidades, los lugares donde nosotros habitamos también, las personas actúen, empiecen a tomar conciencia fuertemente de este problema. Sandra, decime, en el informe que recibiste, ¿especifica la gente de qué barrios son de Capital o de Gran Buenos Aires? No en este, pero antes se había informado que había más de 500 casos en los barrios más humildes de la ciudad, en las villas, y que se estaba haciendo un operativo junto con el Ministerio de Salud de la Nación de detección temprana, de ir a la gente casa por casa, ver a los que tenían síntomas. Dicen que en cada 165. 165 nuevos el día de hoy. Seguramente gran parte son de estos barrios y otros lugares donde se está haciendo este tipo de detección son los geriátricos en la ciudad de Buenos Aires, que son otro punto importante de preocupación. Mario Lozano, como siempre, un placer, gracias por tu aporte. Gracias a ustedes, Susana. Y nos vemos pronto.